El personal por el centro consiguiendo más 5 llardas. Segunda oportunidad son 5 llardas por avanzar. Tashi que le puede buscar el receptor. Le encuentran pases completos. Con el popote y así número 9. Es la llarra 45. Territorio fantasma. El Sánchez nuevamente busca el receptor y va largo. Demasiado largo el receptor. Y hay malas noticias para los sauribedres en la pausa de los 2 minutos. Segunda oportunidad 10 por avanzar. Tiempo fuera pedido por la escuadra local. Que regresan a las escuadras. Sale parrillado para jugarse. La segunda oportunidad de 10 por avanzar. Ahí el movimiento. Prematuro. Paso, arranque. Contra de potros. Segunda oportunidad y son 15. Ahora por avanzar. No hay bloqueos en lo absoluto. El receptor quedó 18 por avanzar. Se fue de la tercera oportunidad. Nuevamente hay buena penetración defensiva. Eres Sánchez, sin embargo, lanza el envío. Pase incompleto. El cuarto oportunidad. Pase incompleto. ¡Gracias lo jueguen! Excelente acción defensiva de Pichando Primero oportunidad para Pantana Ya lo pueden hallar a 13 ¡Fácil! ¡Interceptado! ¡Claro de Ruega! ¡Fácil! 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 Primero oportunidad para Pantana En la Llave 13 ¡Fácil! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos al partido! Bueno, el punto de esta va a tener que colocar fotos salvajes. Oro, 7 puntos. Fantasma, 14 puntos. Fantasma, 14 puntos. Fantasma, 14 puntos. Despropezamos a Fantasma, nuevamente hay un error. Vamos a ver quién lo recupera el equipo de Fantasma que estaba regalando nuevamente. Segunda oportunidad, 10 de alas falsas. El partido del viento fue el pedido por el sol y verdes. Desde el campo, buscará el sol. Encuentra uno solo. Aquí se va a ir hasta Touchdown. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Desde el intento de punto, esa. Es bueno, el marcador ya se coloca fotos salvajes. ¡7 puntos! ¡Fantasmas de la IMA! ¡21 puntos! Hay ocasión en el terreno de juego y el oficial ya nos indica un uso ilegal de las manos en Córdoba de Potos. Se mueven entonces las primeras oportunidades de la IMA 20 de Córdoba. ¡Kentra uno solo! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Buenos! Y ya se terminan las acciones de la primera mitad. Al momento, el marcador nos indica Potos salvajes, oro de la OAM. tiene 7 puntos Fantasmas de la IMA tiene 21 puntos nos encontramos de regreso en el parrillado licenciado Juan José Fati Chardo Cruz Casa de los Pueblos Salvajes para presenciar las acciones de la segunda mitad va a pasar a iniciar esta ocasión será por parte de los visitantes de los Fantasmas de la Universidad Mexiquense el de Leo es el de IMA 1 es un ruso de regar de las manos en contra de Potros primera oportunidad para Potros 10 por avanzar repito recorreo por el centro está lloviendo esta noche aquí en Toluca en el Juan José Fati Chardo segunda oportunidad 5 por avanzar Eric Sánchez busca el receptor no lo encuentra está llegando, se resbala es tercera oportunidad ahora son 16 yardas por avanzar Carreo Carreo puede centro buena Carreo Chimpo número 5 el cuarto down Potos Salvajes va a entregar el Oboide pero no hay nada para conseguir el primer 10 en cuarta oportunidad se juega la primera oportunidad en la Yata 30 del territorio Fantasma el intento de una carrera puede ser pero la fatal defensiva cierra los huecos segunda oportunidad son 12 por avanzar y hacia el número 28 8 por avanzar tercera oportunidad Mete a carrera Y hace 9-28 Y nuevamente la frontal defensiva Le impide el avance Dejándolo llegar 40-10 Viene la patada de despeje Por parte de Fantasmas El balón saldrá del terreno de juego A la altura de la yarda De 31 La yarda 31 De propio territorio Primera oportunidad para Potros Una jugada por tierra Pinchardo Jersey Es por avanzar Se juega la segunda oportunidad Una jugada gratis Para Potros El marescal de campo Lo hace de manera personal Me lo doy De 50 La yarda 44 Todavía es territorio Puerto Primera y 10 El pobre por el lado derecho Segunda oportunidad Son 9 yardas por avanzar Para Los Serginos Se juega la tercera oportunidad Todavía son 9 yardas por avanzar Para Potros Erick Sánchez Decide hacer la personal Se quita un tacleón O así el segundo Hay un balón suelto Recuperado por Fantasmas Pero oportunidad ahora Para Fantasmas Es la yarda 44 Del territorio 4 Carreo por el centro Buena carreo De este jersey Número 28 De Fantasmas 5 por avanzar Segundo down Realmente Adrián en el acarreo Y parece que consigue El primer y 10 Primera oportunidad Para Fantasmas Garra 33 Poco a poco Se acerca La zona prometida No pasa pantalla Está solo el corredor Se quita el primer tacleón Detallada 22 Primera y 10 Carreo por el centro Esta ocasión No hay avance Segunda oportunidad Y 10 por avanzar Ahí está el campo Mike Que toma su tiempo Y basta Solo la notación Realmente Esta ocasión Hay una buena acción Defensiva Tercera oportunidad Son 10 por avanzar Viene que salir Del terreno De juego Va a estar el campo En 4 y 13 Viene el intento De un gol El campo De 48 Y ya está el campo Y ya está el campo Y ya está el campo El mar está alejado por Richardson Por el personal